Mister Polímero, Televisión Y el día de hoy estamos en Avenida de las Palmas aquí en Apodaca, Nuevo León en Las Gorditas de Doña Yuli y para batear con ganas estoy nada más y nada menos con el tiburón de los discos tiburón, ¿cómo andas para batear hoy? Hombre, listísimo para darle una bateada fuertísima a Doña Yuli Oye, me dicen que hay unas gorditas increíbles además de unos caprichos que aquí sí te los cumplen y que las tortillas de maíz y las de harina están recién hechas como lo marca el manual, ¿cómo ves? Recién salilitas del comal, hombre, deliciosas Ahora voy, me dicen que hay un asado de puerco que no puedo perder y que la barbacoa tiene uno que pedirla, así es que por favor no se me despegue porque estamos en Bateando por Monterrey desde Las Gorditas de Doña Yuli ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Ay, tiburón, qué bárbaro! Así nos pasamos con Doña Yuli Hombre, estuvo deliciosísimo todo, mira, ni ganas tengo de levantar el bate ya Sí, te veo muy desganado pero es que también, oye, pedimos de todo, fíjate Las gorditas de asado como lo marca el manual, de chicharrón, ¡ay, señor de mi vida! ¿Tú qué pediste, tiburón? Una migada deliciosísima que es una tortillita de masa con una camita de frijoles, quesito, crema y el guisado escoger, qué bárbaro, delicioso y híjole, luego una quesadilla, deliciosa y luego para rematar me dio una hinchorizada pero riquísima, nunca me habían dado una hinchorizada Como esa, la verdad siempre te han gustado pero como esta ninguna Ni como ninguna Oye, pues la verdad Doña Yuli viene del Mante y dice que el 80% de sus clientes son foráneos y a ella le encanta cuando viene gente de Monterrey así es que si usted viene de Monterrey déjale saber porque ella le da un gusto enorme además se aprende los nombres de cada cliente y cuando viene lo atiende por su nombre Es correcto, es correcto es una atención personalizada de Doña Yuli muy amable y sus guisos están deliciosísimos Recuerde que los domingos tenemos barbacoa y si usted llega hay un molcajete gigante donde usted se sirve el primer taco de cortesía en lo que lo atienden y esta costumbre viene del Mante precisamente de la carnecería de su familia que se llama La Primera Tiburón, pues la verdad quedé extasiado con esta comida ¿Algo de quieras agregar? Pues solamente agradecer a Doña Yuli por habernos permitido que la bateáramos estuvo excelente todo Ándeles, si es que si usted quiere que vayamos a hacer garras la cuenta por favor mándeme un inbox y este par de tiburones estará ahí en su restaurante Soy Aniberto San Miguel, Mister Polímero reportando desde las gorditas de Doña Yuli en Apodaca, Nuevo León ¡Ara voy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!